Los trucos de magia siempre les encantan a los niños, pero al mismo tiempo los adultos piensan y se preguntan, ¿cómo carajos hizo eso? Ya que siempre hay un truco bajo la manga, te muestro 7 mejores trucos de magia revelados. Mano traspasando el vidrio, muchos de ustedes conocerán al gran Dynamo que se hizo famoso en Discovery Channel. Pues bien, el truco consiste en traspasar el vidrio de una joyería para coger un brazalete valorado en más de $25,000. ¿Cómo hizo este truco? Pues realmente lo que pasó fue que el vidrio tenía un hueco que se deslizaba hacia él, cuando él pulsaba un botón o pedal. El cristal falso se movería justamente donde sus manos. Y desde la perspectiva de la cámara parecía que realmente lo traspasaba. Michael Jadson Hay claro que deben recordar ese paso de baile de fantasía de Michael Jadson, que desafiaba las leyes de la gravedad. Pues era considerado como un truco de magia y muchas personas decían que él llevaba cables o algo que lo adhería al piso. Y la verdad era algo así. Lo que pasa es que usaban zapatos especiales que contenía un agujero que se unía a una puntilla clavada al suelo. Y así cuando se inclinaba, impedía que se cayese. Celular dentro de una botella Volvemos a tener al reconocido Dynamon haciendo un truco sorprendente, ¿verdad? Pues intentar meter un celular en una botella suena realmente imposible. Pues la verdad lo es. Pues lo que realmente hizo Dynamon fue cambiar la botella vacía por una con un celular falso en el interior. Lo hace en el momento cuando la cámara no los enfoca en el acto. En seguida con habilidad esconde el celular entre la manga de la chaqueta, dando la ilusión de que introduce el celular dentro de la botella. Y es que utiliza siempre en los trucos el mismo celular. El hombre partido por la mitad. El truco de este señor se volvió viral en las redes sociales cuando él grababa las reacciones de la gente. Y es que daría bastante miedo ver a un hombre así, ¿verdad? Pero bueno, el secreto está en la vestimenta. Que consiste en dos partes, la parte inferior de los pantalones siempre más grande de la talla de él y la parte posterior la camisa. Y eso es todo, con una postura correcta se crea la ilusión óptica y eso explica por qué la cámara nunca graba atrás. Cordones mágicos Que los cordones se amarren solos es un truco espectacular. Y es que probablemente lo hayas visto y hayas tenido la curiosidad de saber cómo hacerlo. Pues bien, los cordones que se ven sueltos son falsos. Están unidos a una cuerda dentro de los pantalones. Con los movimientos del pie distraen al público y rápidamente se sube el pantalón. Con los cordones dejando a la vista los verdaderos cordones de los zapatos que ya estaban amarrados. Atravesado por una espada Pues a primera vista parece que la espada atraviesa al hombre. Pero lo que realmente sucede es que tiene en la espalda una estructura metálica. Lo que le permite mantenerse y no caerse. Por ejemplo, en este caso la mujer tiene una estructura en la espalda que le permite apoyarse sin caerse afuera de la base de metal. Y la punta que se ve que lo atraviesa es solamente un pedazo de punta detrás de él. Desaparecer la estatua de libertad Es muy difícil creer en este truco. Pues como ya sabemos la estatua de libertad se encuentra en una pequeña isla. Ok, el público que estaba observando el truco estaba situada sobre una plataforma giratoria. Frente a la estatua donde se veía a través de dos columnas de luces. En un momento dado, tras la orden del mago, la cortina subió para cortar la vista del público. La plataforma giró lentamente hacia un lado, quedando la estatua atrás del público. Laiende La battlefield La 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 ¡Gracias!